voy a hacerle un almorzajito que es muy suavecito, muy suavecito comenzando a sentirle un momento va trabajando un poco de su cabecita lo lavándolo, lo lavándolo su mente su cabecita pase lo que pase venga lo que venga no me rendiré aquí estaré te adoraré el humito licencio va sanando el fuego va curando lo vamos haciendo hacia atrás es algo muy rico ya que su incencio es de romero y un poquito también por las malas energías estoy tratando de sacar de limpiar su coronita su cabecita vamos relajando y limpiando eso es una troma muy rica eso es una troma muy rica bien ahora voy un poquito al norte de su estomaguito la parte de su la parte de su mientras usted también va sanando purificando, limpiando con mucho respeto hacia el estomaguito la parte de mi querida mi querida no eso no es una parte de huevo que se va a quemar porque solo está un incencio en el nombre de Dios Padre voy a empezar esta sanación como Señor Jesús después de aromatizar después de bueno vamos dejemos ahí que mi querida se siga acompañándome hoy día voy a trabajar estas montes las hojitas es el dientecito de león y sus florcitas las hojitas y sus florcitas que las hojitas es bueno también de comer o también como sacar el zumo y tomarse una copita en ayunas y ayuda mucho lo que es para el reguiserio si en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Podcast pues nada mucha clairement vamos a caer duel de las hojitas aguten şöyle vamos a caer de la espécie « SM adjustments» vamos a empezar, vamos a pasar cabellita vamos a empezar, dame su cabellito sus ojitas estoy trabajándome ahora, dame su despacio pasándome sus pulguitas vamos a relajar 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 trabajando haciendo los circulitos suaves muy relajantes ya que tambien es un montecito muy amargo también nos ayuda a purificar lo que son esas malas sirenas esas malas sirenas esas malas sirenas vamos a relajar ahora si voy a cogerle un poquitito de la cremita vamos a relajar vamos a relajar ayudarle con un masajito primerito con la manita lo que es en el cuello lo que hacen lo que hacen sus espalditos sus humblitos sus brazos comienzan comenzando a sentirle un momento a darle su cuello a ver cuánto te sirve aguanta estrés vamos a vamos a lo vas acá ahí dale ahí que me eso y bien . bien y bien bien bueno, que es para su carita muy hermosa, muy delineada de relajar, de aliviarles atención y hacerle un masito, muy suavecito, con carillas suaves y hacerle un masito y hacerle un masito un masito un masito un masito un masito un masito Voy a poner un poco de secundaria de tonalidad y un poco de secundaria Voy a poner un poco de secundaria me voy a ir con un poquito más de crema para poderle trabajar lo que es los músculos, sus musculitos, sus escasitas si es una madera dispuesta, sí es una de las bolUhas y mira sin y te acuntes o sea, suena empiezo me voy a coger otro poquito para irme al otro brazo Tome, tome Y ya está. Y-y-y Ok. Y-y-y Y-y-y Y-y 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 Unos, un poco de dos. Unos, un poco de dos. A continuación, a continuación de cómo se sienten bien. bien, voy a hacerle un almorzajito, que es muy suavecito, muy suavecito, voy a comenzarle trabajando lo que es su carita con un lío de la venta es como si los tuviéramos y se hace que la gente sea muy suave y se hace que la gente sea muy suave y se hace que la gente sea muy suave me interesa ahora ahora estoy voy a contarle lo que es la parte de atrás y vamos a hacer los besitos, los besitos Entonces, voy a dar un poco a la base de tus ojos. Gracias. Tal vez se lo colpece entonces en su cabecita, pero es muy sufrido. Toma. Me da un matemona. Toma. 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 lo vamos a hacer para relajar un poquito también con un sobrito, con un acaricio muy suave tomando nada más lo vamos a hacer para relajar un poco tomando es muy corto, es muy corto también y así es muy corto y así vamos a ir muy bien, muy limpio y así el raso y ese voy a trabajar lo que es su cuarenta o cabellita en su cabecita un poquito a punto cosas así llegar a muy suave muy suave muy suave vamos a ir muy suave muy suave y así vamos a ir muy suave y así vamos a ir muy suave así y así y así y así hay ¡Suscríbete! 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 Vamos por otra parte Vamos por otra parte Vamos por otra parte Por eso le pusimos en una cilita más cómoda para que nos senta y abastas los palos y abastas con la cilita más y abastas Vamos por otra parte y abastas y borazas No, 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 no y 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 vamos a trabajar cada uno estoy trabajando vamos también vamos por el segundo vamos por el segundo vamos por el segundo lo de ich adapto a ver c� beraber represents que brindamos agrar los si es muy buena pero Aquí está Mientras estoy trabajando en su cabecita Trabajando todavía su cabecita Y también quiero compartir una canción No puedo vivir con tu sedencia Necesita tu ayuda y tu presencia Padre amado No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga Aquí estaré Te adoraré Te adoraré Bueno Me canté una Una pequeñita canción Te adoraré Que a veces Todos Tenemos Problemas A veces Sentimos Que no hay salida Pero Para eso Tenemos que ser muy fuertes No debemos rendirnos Confiar en Dios Y siempre con mucha fe Mucho amor Seguir luchando Pase lo que pase Y venga lo que venga Mi querida Mi querida baby Sí Vamos a ver Eso Claro que estaba Dixa Se le salió Ya no Ya no Todas En cuarentas Siempre me Que tenga un problema A veces En sus estudios Ponganle mucha fe Mucho amor Mucho cariño Y confía mucho en Diosito Ahora sí Voy a compartirlo Un remedito Lo que es igual Parte de la sanación Lo va a poner un poquito En su coronita Ahora sí Mi corazón Mucho bonito Sí Un poquito La duele hacia arriba Es La duele hacia arriba La urele Dapeciva Vamos a ver Una Una vez más Sí Voy a hacer los besos sombritos Esta remerita No sé Por A sus manos aires ya 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 me so so atándole atándole estamos terminando adicionales ya 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 sus ojitas estoy trabajando adicionales na dale me me su despacio ya mhm y Gracias por ver el video.